Ciudadana Lenia Batres Guadarrama, en cumplimiento con lo que dispone el artículo 97 constitucional, el Senado de la República ha recibido la comunicación del Presidente de la República con la que informa que la ha designado Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En consecuencia, le pregunto, ¿protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión? Sí, protesta. Ya es hora de que la Suprema Corte y demás órganos del Poder Judicial Federal adopten una actuación austera, que cumplan su obligación de impartir justicia pronta y expedita, que asuman que la función judicial no es patrimonio de los jueces, no es parte de una carrera escalafonaria, sino servicio público para la sociedad. ¡Gracias!